Música Adela Micha a nada de estar en TV Azteca La periodista y su saga están a poco de formar parte de la televisora de la Jusco Está a punto de llegar a la televisora de la Jusco Luego de que se desataran rumores sobre si Adela conduciría la voz de Azteca Por fin ya se reveló en qué programa participará Mediante su cuenta oficial de Instagram, Adela compartió una fotografía en la que confirma que estará en un programa de TV Azteca Ella fue invitada al programa La Resolana con el Capi Pérez Y para sorpresa de todos, el foro de la televisora de la Jusco se transformó en la saga live Por otro lado Adela Micha sigue hermética respecto a las especulaciones que señalan que ella será la conductora del reality show Así Adela Micha podría pronto estar en TV Azteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.